Súbelo a ese puto beat Tantas cosas que hacer como para estar bajo las cobijas Mi historia es real, te la dejo en líneas y también en hojas llenas El teléfono suena a cada rato y no es para firmar un puto contrato Es para pagar las deudas que ya llevan rato Valiendo madres de una empresa, soy otro gato De trabajar para el beneficio de otros, ya estoy harto El subir hasta la cima es un gran reto, juro que no me quedaré en el intento Aunque a veces me siento incompleto, en el barrio cada vez está más cabrón Ya hasta el morro de 12 es ladrón, y por escuchar narco corridos se siente matón Problemas económicos en ceros los bolsillos, problemas con mi mujer a veces son críticos Y los recuerdos con los míos son maravillosos, amo a la gente que me da ánimos Hoy en día eso ya no hace ni los amigos, tengo pocos y me sobran siete dedos Yo sé que puedo contar con ellos Sonado cerrado, cuatro patrón Yo sé que puedo contar con ellos